La sección de baloncesto, como indican las siglas mencionadas, del equipo Ateneci desde 1919, aunque su primer partido oficial fuera en 1922, es ahora mismo el gran equipo del país tras el episodio ocurrido con el Olimpiakos el año pasado. Los de verde juegan de local en el pabellón olímpico de Atenas, conocido comúnmente por sus siglas, OAKA. Además, está patrocinado en el nombre por la Casa de Apuestas Estatal y en la camiseta por su marca de apuestas deportivas. En el último partido de Liga logró la victoria en Larissa por 68-110, consolidándose así como líder invicto de la competición tras seis jornadas disputadas. En Euroliga tiene un balance de tres victorias y tres derrotas, tras perder en el Astroval contra el Asbel, contra el Zimki en Moscú, aparte de contra el Milan en el propio Aka. Pero también venció al Zenit en San Petersburgo, además de al Efes y a la Estrella Roja en Atenas. En la plantilla cuentan con hombres como Tyrese Rice, experiencia ACB tras jugar en Barcelona y MVP de la Final Four en 2014 con la camiseta del Maccabi. Además, cuentan con hombres como Jacob Wiley, debutó en Euroliga el año pasado con Gran Canaria con muy buen nivel y que sigue demostrando este año. También Ben Bentley jugó tres partidos en Dallas, siendo el primer ganés en jugar en la competición americana y jugó también en ACB con Bilbao durante el tramo final de la temporada 2017-2018. Otro de los grandes fichajes es Jimmer Fredette, un tirador sublime que no tuvo suerte en la NBA y que estuvo en China para desquitarse antes de probar suerte en Europa. Uno de los veteranos de San Tomás es un portento físico a pesar de que no lo aparente. También jugó en Barcelona y es un jugador relevante para la plantilla y muy apreciado por la afición. Calidad local de la mano de Joannis Papapetru como alero portentoso y con el juego interior contando con un tipo que domina perfectamente el baloncesto, como es Giannis Boyucas y con Jorgos Papayanis o Dinos Mitoglu como socios habituales para terminar machacando el aro. El líder cerebral dentro y fuera de la pista es Nicoláses, siendo jugador más valorado de la plantilla en esta competición con 20,2 unidades en dicha estadística y siendo también líder en asistencias con más de 9. Griego por parte de la familia paterna y precisamente su abuelo nacido en la isla griega de Limnos que emigró a Estados Unidos fue el que le impulsó a jugar al básquet cuando él vivía en su Castleberry natal en el estado de Florida. Se plantea pues un partido difícil para el cuadro valenciano que aunque en su primera visita a Loaca venció por 69-73, la última vez que jugó en el pabellón ateniense hace dos años perdió por 75-56. Con una plantilla mejor nivel por parte del cuadro local que en aquella ocasión, además de los últimos resultados, del equipo de Pedulaque será complicado que dejen escapar más victorias de su feudo a no ser que el conjunto taroncha saque todas sus virtudes a relucir en el partido.